Hace unos días fue el cumpleaños número 26 de Yalitza y lo celebró en Tulum en una exclusiva fiesta de Dior. Sin embargo, aún faltaba el festejo al lado de sus amigos, el cual celebró este fin de semana. Luego de que se filtraran varias fotografías de aparicio al lado de su novio surgieron diversos rumores en los que se decía que las personas que trabajan con ella le habían, prohibido, hacer pública su relación. Desde el día de su cumpleaños, Yalitza publicó en sus historias la foto de un tierno regalo que al parecer le había hecho su novio André. Para acabar finalmente con los rumores, la actriz publicó varias fotos de sus festejos, entre las que destacan la primera foto junto a André, quien es estudiante del último semestre de odontología. Yalitza se ha caracterizado por mantener su vida privada alejada de los reflectores. Fue su compañero en Roma, Latinlobert, quien desmintió que otras personas la obligaron a callar su noviazgo.